Música ¿Qué tal amigos? Aquí Sara, si bienvenidos a un video nuevo de Call of Duty 4 Digo, de GTA V Lo que pasa es que me encuentro jugando en el remake del mapa de Shipment Antes que nada, quiero agradecer a todos los que pudieron venir a jugar conmigo En esta ocasión no tuve tiempo de hacer un Open Lobby Nada más fue de que invité a algunas personas que les mandé O sea, me mandaron mensaje, yo en Facebook puse la notificación Amigos, voy a estar jugando, mándenme mensaje quien quiera venir Me llegó muy buena respuesta, les agradezco enormemente a todos los que pudieron venir Como les digo, no lo considero un Open Lobby Porque creo que para que fuera, hubiera sido un Open Lobby Era convivir con ustedes, hablar con ustedes Pero como quería rápidamente tener este video lo antes posible Pues no tuve la oportunidad de convivir con ustedes Así que una gran disculpa por eso Y ya pasando ahora sí al tema de este video Quiero rápidamente comentarles a los que no conocen Call of Duty 4 Que son un poco más nuevos en los videojuegos O que son todavía, o que son más chicos Porque quizás una nueva generación que no tuvo la oportunidad Que desafortunadamente no tuvo la oportunidad de jugar Call of Duty 4 Para mí ese juego, yo lo he dicho en diferentes ocasiones Fue, es y será el mejor Call of Duty de toda la historia También en diversos videos lo he comentado el porqué y todo No me voy a meter a esos detalles Simplemente les comento que había un mapa que se llama Shipment Y es más o menos como Nuketown Como funciona Nuketown No sé si les ha pasado que algunos amigos les dicen Si no matas a 60, a más de 50 es más El mapa de Nuketown eres un novato y no sabes jugar A veces pasa eso de que te retan tus amigos Sobre todo en ese mapa Y pues bueno, también se ha convertido en los 1v1 Unos contra unos con Snipers Entonces el mapa de Shipment era Hagan de cuenta que es el Nuketown de hoy en día Así que en ese mapa Como era todavía aún más pequeño que Nuketown Era aún más pequeño que el que están viendo ahorita en sus pantallas Pues la gente mataba incluso a más de 100 Las personas que eran muy buenas en ese juego Me acuerdo que mataban a más de 100 Y aparte de eso era como el lugar de los 1v1 De los Snipers Así que pues ya tienen una idea Aún así les voy a dejar unas fotos aquí en pantalla Para que se den una mejor idea de cómo era el mapa Que como pueden ver es casi idéntico Digo, no es igualito igualito de que ustedes digan Estoy viendo el mapa de Shipment de Call of Duty 4 Pero aún así es muy similar Por otro lado también les comento Que ustedes me han dejado mensajes que me preguntan Sara, ¿cómo le haces para subir de nivel tan rápido? ¿Cómo le haces para tener tanto dinero? Y obviamente no lo hice en este mapa Pero quiero recomendarles ampliamente que lo bajen Ahorita les voy a explicar cómo lo pueden tener Pero juéguenlo sin duda alguna, amigos Porque por alguna extraña razón No sé si sea la persona que lo hizo Que puso esas modalidades O no sé qué onda Pero ganan muchísimo dinero Ganan mucha RP Yo en las... Creo que fueron dos horas O poco menos de dos horas que estuve jugando Era 78 Nivel 78 Subí al final al nivel 80 Digo, no fue tanto Pero a lo que voy aquí es a que Si ustedes son niveles No sé, 10, 15, 20, 25 Más o menos en esos niveles Van a tener la posibilidad De subir muy pero muy rápido de nivel Y también de ganar dinero Por partida creo que el ganador Se lleva unos casi 10 mil dólares Más o menos Entonces, como les digo Es una muy buena oportunidad Para que lo bajen Y ahora sí les comento Que para tenerlo Estos son creadores Es gente que hace los mapas Los sube a Social Club Que es la página de Rockstar La oficial de GTA V Entonces la gente va Los baja Y listo Puede jugar en ellos Así que Para que puedan jugar Tienen que forzosamente Hacer su cuenta en Rockstar Y hacer un link O ligarla a su Gamertag Es muy sencillo Simplemente Vayan al link Que les voy a dejar En la descripción De la página de Rockstar Hagan su cuenta Es rapidísimo Es como si hicieran Alguna cuenta de Hotmail O lo que sea Y ya que la hagan Más abajo De esta misma descripción Les voy a dejar El link Para que ustedes Bajen este mapa Como les digo No lo hice yo Lo hizo un chavo Lo compartió Lo subió a Rockstar Así que También ya que hagan su cuenta Les dejo el link Para que vayan Y lo bajen Y jueguen con sus amigos ¿Qué más? ¿Qué más les iba a decir? Amigos Creo que eso era todo Realmente No era más que Compartir con ustedes Esta partida Agradecerles Decirles cómo pueden Subir más rápido de nivel Lo de la RP También era muy importante Y pues sí Básicamente Eso es todo amigos Para todos aquellos Que son un poco más Veteranos Aquí en Xbox Y en Playstation Ya Seguramente La nostalgia Vino a ustedes Así como a mí Fueron tiempos muy buenos Así que Revívanlos ahora En este juego De GTA V Si ustedes No tuvieron la oportunidad De jugar En Cut 4 No tuvieron la oportunidad De jugar En Sheetment Vengan a hacerlo Ahora aquí En GTA Créanme Que van a pasar Un muy buen rato Y ahora sí Ya para finalizar Les comento Que este mapa Solamente está disponible Para Xbox Porque la persona Que lo hizo Solamente tiene Xbox Entonces Si alguien más En un futuro Hace algún mapa Parecido para Playstation También estará disponible Pero por lo tanto Solamente es para Xbox 360 Así que Lamento mucho También ese aspecto Para los de Playstation Y ahora sí Yo me despido Nos vemos en el siguiente video No se les olvide Apoyarme con un me gusta Y hasta el siguiente Bye Chau Chau